¡Hola chicos y chicas! Espero que estéis de puta madre Si habéis disfrutado con esta magnífica serie, este magnífico juego de Batman Arkham Origin Y bueno, vamos a seguir con el modo historia en el cual recordar que tenemos que... Que... que tenemos que hacer, creo que... a ver... Vamos a ver, era el select y podemos ver lo que tenemos que hacer Aquí tenemos objetivos principales, localizar a Máscara Negra, de acuerdo Y... ah bueno, interrogar al vendedor de arma del pingüino, es lo que estábamos haciendo Vale, pues nada Vamos a ver... que nos ofrece este capítulo de hoy Vamos a ver si tenemos un poquito de acción, recordad que en el capítulo anterior... Bueno, en los últimos capítulos no hemos tenido nada más que la acción de Matraga o Copodril, asesino Así que vamos a ver Me estoy dando cuenta que tenemos por ahí, a ver... vaya Mantener para saltar de una colonia y planear Vale, ¿y dónde tenemos que ir? Tenemos que ir allí Vale, no tengo ni puta idea de dónde tenemos que ir Creo que aquí teníamos unos cuantos, ¿verdad? ¡Hola! ¿Qué hacéis aquí? Me suelta la tubería, anda ¡Cámonos! ¡Claro que sí! ¡Pua! Le ha metido en toda la boca, ¿sabes? Mantener... eh... ah, vale Delito en curso ¿Cómo que delito en curso? Venga, que esto que es un mundo abierto o qué Vale, perdonad si estoy un poquito callado, pero... Deja que le esto quedara a los malos humedecidos Porque si no... Vamos a ver Es que no te das cuenta que soy Batman y no me puedes hacer nada ¡Toma! Ahora con el otro brazo Vale, vamos a ver Vale, tenemos que ir para allá Nos pone 120 metros Vale, no podemos subir Sí, podemos subir por aquí Y ahora... ahí arriba No podemos... a ver si hay Eh, si nos pone... si nos pone RB ahora Nada, vamos a ir subiendo Hasta que lleguemos a ir al puente A ver si podemos ¡Claro! 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 ¡Batman! ¡Batman! ¿No hay nadie por aquí o qué? Vale, tenemos ahí unos cuantos Aquí tenemos también otros cuantos Bueno, bueno, espérate Que se están pegando, tú ¿Se están pegando aquí entre estos o qué? ¿Cuánta peña hay aquí, chaval? Venga, ahí le meto con el palo ¡Qué guapo! Me pone por ahí que le dé A la B y a la I Y yo le doy a la B y a la I Y no me hace nada Esto es... ¡Ah, tío! Llevaba un buen combo Venga, llevamos un combo de 3 4 De 5 De 6 De 7 De 9 De 10 Ahora, ya se nos ha jodido el combo, tío Venga, con la... Con una... Una patada Una bat... Patada Eso es una bat patada Vale, me voy a subir aquí arriba Porque quiero hacer un ataque de estos desde aquí arriba A ver si lo podemos hacer ¡Pua! Pues ya ves A ver... A ver... Pipiolo Que eres un pipiolo A ver qué hacéis vosotros Venga, parecía que estaba andando por teléfono, ¿verdad? El notas Vale, vamos a seguir para adelante Vale, creo que por aquí ya no hay nadie, ¿verdad? Bueno, por si acaso vamos a ir por arriba, por las alturas Es por donde tiene que ir Batman Por aquí no tenemos a nadie ¿Por qué se nos pone así? Vale, vamos a ir planeando ¿Y por qué hay aquí un punto verde de estos? No me... Bomba en picado ponía, ¿verdad? Pero por aquí no tenemos a nadie Venga, chaval Mira, mira, mira La bomba Vale, ahora creo que sí Aquí teníamos unos cuantos Ah, pues tampoco ¿Es que no tenemos a nadie por aquí? ¿O qué pasa? Mira, allí tenemos a unos cuantos Vale, vale Vale, venga Estos van a ser los que se reciban la bomba en picado Esos son los que tenemos ahí, ¿verdad? ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Esa es la mierda de bomba, macho? ¡Madre mía! ¡Ojo! ¿Dónde va? ¡Bomba! ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo está! ¡Está muy bien! ¡Bomba! ¡Ja, ja! ¡Triple patada! Lo suyo sería poder coger el palo ¡Joder puta! Como os dije en algún capítulo Creo que mi vida es donde Arriba a la izquierda Pero vamos, no me hagáis mucho caso Porque me están pegando algunas veces Y no me quitan nada de vida Vale, creo que tenemos que ir ahí, ¿verdad? Creo que tenemos que ir ahí delante Sí, en efecto Vale, quiero saber cuántos tenemos por aquí Tenemos ahí uno Tenemos combate Y ahí tenemos otros cinco Vamos a ir hacia ese ¡Que voy! ¡Mira, que soy Superman, tú! ¡Madre mía! ¡Venga, chaval! ¡Qué flipada, ¿no? ¡Lol! ¡Qué guapo! Parece Superman A ver dónde bajó en el balde Mira, que aquí creo que nos podemos hacer Un combo bastante bueno Grabamos un combo de cinco De seis Ya la hemos cagado, tío Es que... Bueno, como os llevo diciendo De hace varios capítulos Estos capítulos Pues son un poquito de referencia A tutorial Como podéis ver aquí Pues estas pantallas Nos la habrán puesto Para familiarizarnos Con los ataques Con los combos Y pues eso Ahora hemos aprendido Un poquito a planear Hacer el ataque bomba Y hacer el ataque Superman Porque otra cosa Nos le puede llamar Vale, creo que por ahí No podemos pasar O sí, sí Podemos pasar Vale, pero nos indica En el minimapa Si veis ahí arriba Un iconito A ver ¿Dónde teníamos el mapa? Creo que era aquí Vale, ¿esto qué es? Punto de entrega De la batalla Viaja rápido Al distrito Del caso antiguo Nah, gilipolleces Vale, ¿aquí qué tenemos que hacer? Vale, ¿aquí es donde estamos? Vale Pues nada Vamos a entrar por esta puerta Y a ver ¿Qué se nos ofrece? Creo que Que en este Batman No hace falta Seguir un punto O sea, hay distintos tramos Para ir al modo Torre maravilla Al modo De la misión Que estamos haciendo Mira, tenemos un poquito Arragada la capa No sé si tenemos que Ir por aquí O no sé Qué coño tenemos que hacer Pero esto está abierto Si esto está cerrado Todo esto está cerrado ¿Para qué coño Nos hemos metido aquí? A ver Va Vamos a salirnos de aquí Porque esto es perder el tiempo Anda, salte de aquí Salte de aquí A lo mejor eso es luego Para cuando nos pasemos En modo historia Se vaya coleccionando Ahí cosas O yo que sé Vamos a ir para allá Se me acaba el tiempo Debería ir a Jesse ¿Qué ponía? Jesse Park Ponía Vale, ojo ¿Y esto? Marcando datos De Enigma Paquete de datos A ver Vamos a A ver ¿Qué tenemos que hacer Con esto? Vale Esto Esto no nos sirve Para nada Pues nada Aquí Ojo ¿Qué pasa? ¡Lol! ¿Qué coño ha pasado a mí? ¿Nos podemos ir por ahí O qué? Vale Por aquí creo que tenemos que ir ¿Verdad? Sí Yo creo que es por aquí Lo que no me gusta Es que está todo esto Muy Muy tranquilo A ver Creo que estamos yendo En buena dirección Pero Pero vamos Vale Creo que es aquí en el centro Vamos a bajar Sin que me vea En un lugar Vale Yo creo que sí Hemos llegado Hemos llegado bien ¿A que sí? Vale Bien El pingüin El pingüin Este no es el pingüino ¿No? Digo chaval Eso tiene que ser legal Por navidad ¿No? El bocazas Mira que pensé En poner las voces En español Pero creo que Están mejor En inglés Por lo menos para mí Vale ¿Esto lo mueve con nosotros? No Muy bien ¿Les atacamos? ¿O no atacamos? Venga Vamos a atacar Hola Venga chaval Pero cuando soy aquí Este es el bocazas ¿No? Sí Vamos a ver ¿Qué haces con un arma? Que te vas a hacer daño Te vas a clavar Alguna bala A algún compañero tuyo Y no querrás ¿Verdad? ¿Ves? Pone ahí B Más sí B Más sí Vale Me quedé algunas veces Con los combos Y le pego al aire La verdad Es que La dinámica de combate Está muy bien Porque tienes que estar Todo el rato Pegando Más que nada Cuidado eh Cuidado con papá Noel Cuidado con papá Noel Papá Noel y sus gnomos Venga levanta Creo que es el único que queda así ¿Verdad? Venga Sienta dentro Tú no papá Noel Que te voy a pedir Unos cuantos deseos ¡Pua! Ah vale Que este es el El que le vende Las armas Al pingüino Vale Que bueno Toma Costión al reloj A ver Yo no es porque Me interese mucho El hombre ese Pero me interesa más El reloj Entonces Ha podido hacer Mucho daño ahí ¿Eh? Al reloj me refiero Jaja Otro rato ¿Verdad? ¡Uy! ¡Venga! ¡La ha dejado! Si puedo leer Este card de SIM Vale ¿Qué te voy a hacer? ¿Es cosa tuya? No señor Yo también las veo Mira la torre de radio cercana El año señal Vale Vale pues tenemos Nueva misión Delito en curso 40 metros Nos pone por aquí 11 metros Creo que lo tenemos ahí abajo ¿Verdad? ¿Podemos romper esto? No lo podemos romper Entonces ¿Cómo puedo bajar ahí? Vale Por aquí Podemos bajar por aquí Vale Parece ser que Podemos hacer Misiones secundarias ¿No? A ver ¿Qué es eso De delito? Vale Estamos matando aquí algo Pues nada Tengo que acabar con vosotros Que tengo otra misión Por ahí ¡Eh! Que tiene un machete Tú Venga 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 Cuidado ¿Eh? Joder Me están ¡Wow! Espérate Mira Sí Lo de ahí arriba Es la vida Porque Me estoy dando cuenta Ahora mismo Que me está bajando De cosa Cosa mala Ojo ¿Eh? Tiene El hijo puta Un machete A ver Vamos a ver Si Nos estamos Quietos Y dejamos Que van Manos Ahí estamos Delito en curso Completado Vale Pues como podéis ver Son un poquito De misiones Misiones secundarias Así es que Con esta misión secundaria He de deciros Que vamos a dejar El capítulo de hoy Ya sabéis Si queréis Saber Cómo sigue El modo historia La verdad Que está Muy guapo Lo único Que tenéis que hacer Les like Favoritos Y ya sabéis Un saludo Y adiós